Dale, 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 rojo Dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Cuidado, dale! ¡Cosentación, viejo, dale! ¡Vamos, dale! ¡Estamos ahí en la semifinal! ¡Vamos, defendés nosotros, carajo, dale! ¡Vamos, vale! ¡Gontrolles, 호quen! ¡No vas, dale! ¡Cuidado, dale! ¡Vamos, pon! ¡Gol de Unión Española! Para el cuadro español, el número 21, Vicente Connelly. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te va! ¡Te va! ¡Fuera! 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 ¡Gana! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba la puta madre! ¡Fuera! 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 ¡A la concha de tu madre! ¡Sácalo! ¡Bien la puta madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Rombo!